La Pesquisa 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 ¿Apú Miguel? ¿Qué hablas? Qué pasa ahí, ¿y? Aquí he aburrido, viendo la tele ¿Qué traes ahí, pues? No te has enterado, los carnavales ya están aquí No me digas que no te has preparado nada. ¿Qué? ¿Que ya están aquí? Uff, pues ni he pensado nada ni he preparado nada. Pues los carnavales de Lizara deben estar bastante bien. Tienen un personaje mitológico y floral, Eli Kaskin. ¿Y Kaskin? ¿Y eso qué es? Un carbonero. Es un personaje muy divertido que tira ceniza. ¿Quieres que te ayude a prepararlo? De acuerdo. Será mejor que quedarme aquí tirado. ¿Tienes todo lo necesario? La piel, el gorro, el palo, las albarcas... Creo que tengo en el trastero. ¡Vamos! Veamos qué hay por aquí. Bueno, se pueden apoyar bastantes cositas con esto que tienes aquí. Mira, aquí hay una piel. ¿Y todo lo demás? Pues mira, con esto. ¿Has cogido todo? Claro. Bueno, yo aquí tengo todo preparado. ¿Quieres que me vista primero y así ves cómo va todo? Sí, mejor. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estoy listo para los carnavales de este año. Espera, todavía te falta una cosa. Gracias por ver el video.